Gracias a todos por su invitación a tu presentación como candidata a la Alcaldía de Durango. Por contar conmigo en este día que entiendo que para ti es muy especial, como lo es también para el conjunto de los socialistas de Vizcaya y para el conjunto de los socialistas vascos. Vengo aquí, evidentemente, como secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra, pero vengo aquí también como compañero y como amigo a arropar a nuestra candidata, para estar contigo, para estar con los compañeros y compañeras de la agrupación, perfectamente comandados por el compañero Fernando, con todos y con todas las socialistas de Durango, que habéis hecho desde luego un trabajo inmenso, un trabajo espectacular a lo largo de esta legislatura y que habéis conseguido desde la oposición, efectivamente, y con no poco esfuerzo, con ideas claras y con determinación, haceros notar, haceros un hueco y dejar clara cuál es la firma y cuál es la forma de hacer que tenemos los y las socialistas en este pueblo. Y me parece esto algo fundamental, algo muy a subrayar, algo muy a destacar, veréis. En las últimas semanas me está tocando patear Euskadi de ancho a largo, de arriba a abajo. Patear Euskadi es interesante porque a uno le ayuda a conocer todas y cada una de las realidades que compone nuestra comunidad autónoma. Me permite acompañar a los compañeros y compañeras de los diferentes municipios y contrastar cuál es la situación en cada uno de ellos. Pueblos y ciudades, la mayoría de ellos, en los que los socialistas y las socialistas estamos, en los gobiernos, bien liderando esos gobiernos o bien en coalición con otros partidos. Y desde luego, resulta fácil ir a esos sitios, es cómodo ir a esos sitios. Es fácil presentarse en un pueblo en el que gobiernan los tuyos y hablar de lo que los socialistas estamos haciendo desde esos gobiernos. Hacer el relato de nuestros logros, de nuestro trabajo, de todo lo que hemos conseguido en esta legislatura. Hacer el relato en cuestiones o en materias sociales, económicas, culturales, urbanísticas. Es ahí donde un político se puede lucir, donde un político puede sacar pecho y rendir cuentas de todo lo que ha podido hacer estando en los gobiernos municipales. Pero eso aquí en Durango es muy diferente, es distinto. Pero no por eso nos llena de menos orgullo. Y voy a explicar por qué. Porque aquí en Durango los socialistas hemos arrastrado una larga trayectoria en los gobiernos municipales cuando hemos participado de los mismos. Pero en estos últimos cuatro años hemos ejercido también, de alguna manera, de gobierno, pero desde la oposición. Hemos demostrado tener responsabilidad, tener altura de miras. Una altura de miras y un trabajo del que podéis sentiros muy orgullosos y muy orgullosas. Estoy seguro, desde luego, que los vecinos y vecinas de Durango también lo sentirán, también sentirán ese orgullo y, desde luego, también sabrán valorar el inmenso trabajo que habéis hecho esta legislatura. En este país estamos muy acostumbrados a eso de, o conmigo o contra mí, al que caiga el gobierno que ya vendré yo para arreglarlo detrás. Esa no ha sido la forma de actuar que hemos tenido los socialistas en Durango. Y mirar que hubiera sido fácil. Pero ese tipo de actitud no va con nosotros, no va con los socialistas y mucho menos con los socialistas en Euskadi. Esa nunca ha sido nuestra manera de proceder y nunca lo va a ser. Y lo hemos demostrado aquí, especialmente en Durango. Lo habéis demostrado vosotros y vosotras apoyando año tras año presupuestos, políticas que beneficiaban a la ciudadanía, políticas tractoras que eran necesarias impulsar desde el ayuntamiento, precisamente cuando estaban bien enfocadas, cuando estaban bien planteadas, cuando ha habido voluntad negociadora, cuando se han hecho con transparencia y, por supuesto, también rechazando algunas de ellas cuando ha ocurrido todo lo contrario, cuando no nos gustaban o cuando entendíamos que ni eran necesarias ni estaban adecuadamente planteadas, cuando iban en la dirección contraria a lo que entendemos que era necesario para este pueblo. Porque estemos en el gobierno o en la oposición, nuestro objetivo siempre, siempre, siempre va a ser el mismo. Trabajar para la ciudadanía, atender al que peor lo está pasando, ampliar derechos y combatir desigualdades. Y hoy, en este contexto de incertidumbre que nos ha tocado vivir, lo que estamos haciendo desde todas las instituciones, desde los municipios más pequeños hasta las ciudades más grandes, hasta la propia Unión Europea, el Gobierno de España, el Gobierno de Euskadi, es ayudar a la recuperación económica y construir un fuerte escudo social para que nadie se quede atrás. Y no hay más que salir a la calle para darse cuenta de ello, para comprobar que los socialistas estamos consiguiendo ese objetivo que nos planteamos. No hay más que salir a la calle para encontrarse a un ciudadano o un ciudadana que se está viendo beneficiado de las políticas socialistas. No hay más que pasearse por las calles de Durango para encontrar a un trabajador que en lo peor de la crisis, en lo peor de la pandemia, no se fue al paro, gracias a los ERTE. A una familia que ha sido beneficiada por el ingreso mínimo vital o por un bono social eléctrico, a través del cual puede hacer frente a los gastos energéticos, mucho más ahora en invierno, cuando llega el frío y más gasto tenemos cuando ponemos la negociación. A un joven que se ha visto beneficiado, que ha visto aumentada su beca o que ha podido acceder a un bono cultural, que hoy especialmente aquí en Durango es destacable hoy que se inicia la ASOCA. A un negocio que ha recibido ayudas del gobierno y que gracias a ello puede seguir abriendo la persiana día a día. O a tantas y tantas empresas, o a tantos y tantos gobiernos municipales, forales o autonómicos que se están viendo beneficiados de los fondos Next Generation. No hay más que acercarse a la ASOCA, como decía, para que podamos ver a tantos y tantos jóvenes que pueden acceder a la cultura gracias a las políticas del gobierno socialista que son tan plurales, tan diversas como este país y tan transversales como necesarias en estos momentos. Cualquier vecino o vecina de Durango puede beneficiarse de algo tan simple pero a la vez tan importante como pueden ser los bonos o los descuentos en el transporte público o los descuentos a la hora de echar gasolina. Y especialmente en sitios como Durango también cobra importancia ya que son núcleos desde los cuales muchos trabajadores y muchas trabajadoras tienen que moverse a trabajar a otros municipios o a otras ciudades. Eso es precisamente lo que tenemos que reivindicar los socialistas y las socialistas. Todo eso pasa por una sencilla razón. Porque nosotros estamos en los gobiernos, porque nosotros lo estamos liderando y porque nosotros lo hacemos posible. Porque lo estamos haciendo posible gracias a la iniciativa que ponemos en marcha. Lo hacemos posible gracias al liderazgo, gracias a la determinación y gracias a la capacidad de diálogo para llegar a acuerdos y consensos cuando no hay mayorías en los gobiernos que nos lo permitan hacer de motu propio. Esa es la hoja de ruta que estamos siguiendo los socialistas y esa es la hoja de ruta que no queremos abandonar. Ocurrió todo esto, por ejemplo, con la reforma laboral, con unas políticas de empleo que han permitido que diez meses después tengamos en Euskadi más gente trabajando y con más derechos laborales que nunca en este país y en nuestra historia. Ha ocurrido esta semana pasada en la que hemos llegado a un acuerdo en torno a la reforma de la renta de garantía de ingresos. Un proyecto ambicioso, un proyecto transformador y que si va a salir adelante sin ruido y con un amplio consenso, con un amplio acuerdo en el arco parlamentario y entre los agentes implicados es porque los socialistas sabemos hacer las cosas y las sabemos hacer bien. Como está ocurriendo también con las políticas de vivienda, con las ayudas al comercio y a la hostelería, también dialogadas y también acordadas con los sectores implicados. Esa es la firma de los socialistas y la forma de hacer de los socialistas. Mirar, Euskadi tiene enormes retos por delante, inmensos retos por delante, muy relevantes, fundamentales para el futuro de este país. La pandemia ha puesto de manifiesto, ha evidenciado, la necesidad de afrontar hoy reformas que ya venían de antes, que ya no pueden esperar ni un minuto más, que teníamos ya detectadas los socialistas y que son absolutamente inaplazables. Lo estamos viendo estos días en ámbitos tan trascendentales para nuestro país como es la educación, como es la sanidad. Y creo que frente a ello, la vía del diálogo, del acuerdo entre diferentes, de la transparencia, es la fórmula a la que nos tenemos que agarrar para poder avanzar con pasos firmes, con una hoja de ruta clara y sin provocar desde las instituciones más problemas de los que ya tiene la ciudadanía. Elkarrizketa, gardentasuna, esberdinien arteko akordioa, baina bide horretatik aurrera egin al izango dugu elkarrekin iteindar handiagoz. Hor dago gakoa, hor dago erabili behar degun formula. Gauzak ondo egiten direnean, bidea argi dagoenean, arasoak konpontzen direlako, herria aurrera doialako, lan erreformarekin gertatuzen bezala, diruzarrerak bermatzeko errentarekin gertatzen ari den bezala, garraiorako laguntzekin gertatzen ari den bezala. Jendeari laguntzeko neurriak, akordioaren bitartez lortu ditugunak, saratarik gabe elkarrizketaren bidez hori xeda socialisten lan egiteko modua eta socialisten siñadura. Esa es la gran aportación, perdón, la gran aportación que desde el socialismo basco hacemos hoy a este país. Esa es nuestra gran aportación, esa es la fórmula, esa es la vía para conseguir avanzar y modernizar Euskadi. Estabilidad y convivencia, lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de decirlo. Estabilidad y convivencia, ese es el camino que estamos empeñados en seguir en los meses que vienen por delante. Porque somos un país plural, porque somos un país diverso, porque no hay una única manera ni de ser ni de sentirse vascos. Y solo desde la asunción de esa pluralidad y esa riqueza podremos avanzar juntos, unidos y podremos avanzar mejor, con paso firme y con determinación. Avanzar en el conjunto de España con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza. Avanzar en Euskadi y avanzar también aquí en Durango de la mano de Jéssica, que es la mejor garantía de hacerlo con más derechos, con más diálogo y con más sensibilidad hacia la realidad y las necesidades del pueblo de Durango y de su gente. Con ella os dejo, es que recasco. Todo tuyo. Buenos días a todas y a todos. Que hoy me acompañáis aquí en la presentación de mi candidatura, o lo que es lo mismo, a la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Durango. Gracias a los medios de comunicación que estáis aquí, a pesar de que en Durango hoy hay mucho ajetreo. Gracias a Eneco por estar aquí apoyándonos. Gracias a los compañeras y compañeros de partido y, por supuesto, a las compañeras y compañeros de mi agrupación. Permitirme, antes que nada, que le dé las gracias a un hombre que todo lo que tiene de grande lo tiene de buena persona. El que es toda mi vera durante estos tres años y medio. A esa persona que, por motivos laborales, ha dejado de ser concejal el pasado 30 de noviembre. A uno de los que llamamos los resistentes. Durante más de 20 años trabajando por Durango y muchos años más dentro del Partido Socialista. Porque sé de su amor a Durango y al Partido Socialista y sé que siempre va a estar ahí. Eskerri Casco, Fernando Castillo Rodríguez. Hace cuatro años, gracias al apoyo de mis compañeras y compañeros, decidí dar el salto y ser vuestra candidata. Dejé de lado mi laboratorio, dejé de lado el formular en hacer fórmulas para fabricar cremas, el escuchar a los clientes y proyectos sobre química, porque es lo que soy, química, para pasar a escuchar a los vecinos y vecinos de Durango. A defender proyectos que sean la mejor fórmula para Durango. Y que no tengo ninguna duda de que esa fórmula es la fórmula del Partido Socialista. Un partido que ha sido el gestante de todos los logros sociales, de la consecución de derechos. El partido de las mejoras en el empleo. El partido que no se pone de perfil ante la adversidad. Que se enfrenta a los problemas y busca solución a ellos. Que no mira para otro lado. Cuando así se lo han encomendado sus ciudadanos. Que quiere y sabe gobernar. Y que si nos toca estar en la oposición, como ha sido estos últimos cuatro años en Durango, siempre lo hacemos desde la propuesta. Sin ponernos de perfil o limitándonos a poner pegas y quejas a todo sin poner soluciones. Como hacen otros. Y creo que todo esto lo he demostrado en Durango. Llegando a acuerdos durante esta legislatura. Porque a pesar de la falta de diálogo e información que tenemos la oposición en el ayuntamiento. A pesar de enterarnos de todo prácticamente por prensa. Aún así, hemos llegado a acuerdos con el equipo de gobierno. Sin mirar ni a izquierdas ni a derechas. Simplemente mirando por lo mejor para Durango y los durangueses. En todo momento hemos actuado con propuestas realistas. No con titulares bien sonantes. Y escuchando a todo el mundo independientemente de sus ideologías o formas de pensar. Algo que me han dicho varias personas durante esta legislatura es que hablo claro. Que se me entiende. Porque si algo he tenido claro es que estoy aquí para decir la verdad. No para decir lo que la gente quiere escuchar y generar las consecuentes frustraciones. Cuando prometes cosas aún sabiendo que son imposibles. Y así voy a seguir. Yo y los socialistas estamos muy orgullosos de Durango. Lo estábamos hace 40 años, hace 4 años y seguimos estando hoy en día. Siempre mirando hacia un Durango mejor. Porque la realidad es que Durango sigue teniendo los mismos déficits de hace 4 años. Porque los cambios y la revolución no se hacen en redes sociales ni con titulares bonitos. La revolución, como decía Ramón Rubial, se hace en el boletín. Y ahí la verdad es que poca presencia ha tenido Durango en los últimos años. Legue al Dionetan, Pandemia Bat, Viséis and Dugu. Eta orain guerra bat ikusten ari gara. Eskarrak Madrileko gobernuan socialistak daudela. Eta horri esker, pertsona jarri dira erdigunean. Socialistek egindako lanari esker, garra joan eta gasolinan berapenak izan dira adibidez. Europako, Next Generation Funsen aldegu indako borrokariesker, Durango, Lagun Chandiak lortuditu. Gracias a los Next Generation luchadas en Europa por Pedro Sánchez y a la ayuda del departamento que los socialistas dirigimos en el gobierno vasco, se podrá llevar a cabo la regeneración urbana del barrio de Aramot. Por la que los socialistas llevamos apostando desde el 2018 y seguiremos defendiendo en todas las instituciones y apoyando a los vecinos del barrio en todo lo que nos necesiten. Pero también es cierto que han sido muchas las oportunidades y fondos europeos que se han dejado pasar por falta de ideas, de proyectos o de coordinación con otras instituciones. Y eso no ocurrirá si los socialistas gobernamos. Creo que está de sobra decir que me presento por un Durango en el que las personas estén en el centro, pues entiendo que a eso es a lo que aspiramos todos y todas. Un Durango igualitario, verde, sostenible y que genere oportunidades. Porque las personas son el epicentro de nuestras políticas. Por ello, una de mis prioridades será el trabajar para generar sinergias y actuaciones que generen un empleo digno y de calidad. Porque es fundamental para poder desarrollarnos como persona y desarrollar un proyecto de vida. Debemos hacer una apuesta firme por la innovación. Por ampliar el tejido empresarial, debemos estar en la vanguardia. Somos el eje central de la comarca del Duranguesado. Y así es como se nos tiene que ver. Como un referente. Con liderazgo y compromisos. Y sin entrar en una lucha con los pueblos de nuestro alrededor. Todo lo contrario. Trabajando juntos por una Durangaldea más fuerte. Para ser ese desarrollo comarcal necesitamos ser el eje industrial. Más atractivo para las industrias. Generar un tejido industrial con empleos de calidad. Evitando así que los jóvenes se vean abocados a abandonar el pueblo por falta de trabajo. Ser polo de atracción que genere oportunidades. No solo para la industria. También para los servicios, el comercio o la hostelería. Tenemos que estar al lado de los que quieren emprender. No vale con una pequeña ayuda económica. Yo tengo claro que tenemos que apoyarles estructuralmente, logísticamente. Asesorándoles y acompañando a toda la gente que quiera generar riqueza y empleo de calidad en nuestro pueblo. Necesitamos un Durango verde y eficiente. Con un desarrollo urbanístico acorde a los tiempos. Eso quedará reflejado en el Plan General de Ordenación Urbana en el que estamos trabajando. Y en el que defenderemos lo mismo que hemos defendido siempre. Que tiene que atender a las diferentes realidades. Un espacio urbano respetuoso con el entorno y los tiempos actuales. No podemos pensar en tener una ciudad dormitorio. Ni pensar únicamente en el trazado de líneas en un plano. No tenemos que pensar en el ciudadano en su desarrollo personal, social, cultural y laboral. Insisto, si potenciamos estas políticas podremos destinar más recursos a las personas. Y especialmente a las que más lo necesitan. Volveré a poner en el centro las políticas de igualdad. Hablando claro y con transparencia de la realidad de Durango. Porque en Durango, en lo que llevamos del 2022, hay 57 casos investigados por violencia de género. ¿De cuántos hemos tenido conocimiento? Ni siquiera hemos sido informadas en el Consejo de Igualdad. No se puede dar solución a un problema si se intenta ocultar. Y en este tema no vale echar balones fuera. Debemos implicarnos todas y todos. Poniendo a las personas en el centro, no nos podemos olvidar de nuestros mayores. Quienes, gracias a los socialistas, van a ver cómo sus pensiones suben. La realidad de Durango es que una cuarta parte de nuestra población es mayor de 65 años. Tenemos mayores con necesidades muy diferentes. Por un lado, los mayores empoderados. Los que nos dan mil vueltas en vitalidad. Y que nos piden algo tan simple como ayudas para organizarse, aprender a gestionarse. Y actividades novedosas en las que ellas y ellos decidan y se sienten parte activa. Por otro lado, la temida soledad. Este es uno de los grandes retos que tenemos. Que ninguna persona se sienta sola. Creo que en Durango, todas y todos sabemos que el centro de mayores que tenemos no es lo que nuestros mayores se merecen. Un centro con ese túnel para entrar. Un bar, una escalera y un ascensor que dan miedo. Un bar escondido, sin una terraza donde poder sentarse y aprovechar los rayos de sol. Es hora de darles el lugar que se merecen. Y para ello, hablaremos con todas las instituciones para conseguir financiación y colaboración y poder desarrollar el nuevo centro de mayores. En definitiva, progreso, sostenibilidad, justicia social y escucha a todas y todos. Siempre con proyectos realistas y de largo plazo. Esos son los objetivos que yo defenderé. Para ello, cuento con todas y todos para hacer el mejor Durango en el que todas y todos los durangueses nos sintamos reflejados. Tenemos mucho trabajo por delante y sé que entre todas y todos haremos un Durango mejor. Es que ricasco.